Yaku, y vamos con la tercera y última canción en competencia en la categoría internacional de canciones, Karolita. Vamos a presentar a una mujer que es figura de la música urbana en su país. La amamos. Aquí, en la quinta vergara, empujando y forjando una tremenda carrera musical. País, Colombia. Me encanta portarme mal. Estoy muy emocionado, Dios mío. Qué felicidad. Me encanta. Te amo, Fari. Me encanta, me encanta. Espectacular. Estoy alizado. Voy a portarme mal, pa' pasarla, mi encuentro. No me digan na' que esto se va a poner, pero voy para notar como un verdadero. Voy a parar, hoy me levanté con tremenda actitud. Ajá. La lista para dar un salón. Me encanta esa pinta. Me encanta, te amo. Hermosa. Me encanta. Me encanta. Voy a portarme mal, pa' pasarla bien fuerte. No me digan na' que esto se va a poner, pero voy para notar como un verdadero. El aburrido lo mito, lo que piensan de mí, no va a importar un pico. Voy para sentir hasta mis gritos. Canta de alcohol pagas. La dieta que ocuera. Voy a portarme tan mal que no van a reconocerme. No vayan a tratar de renderme. Tan nerviosa. Sí, tan nerviosa. Prince Roy esta cosa, me encanta que le habrá dicho Farina, me encanta mejor dicho las votaciones, vienen las votaciones hermosa se ve, divina la amo pero no mostraron los puntajes Farina, felicitaciones